El vainazo de Daniela a Daniel Arenas Daniel Álvarez no dejó pasar la oportunidad y le habría enviado fuerte mensaje a Daniel Arenas tras aparentemente terminar su relación. Desde hace semanas, se está especulando en redes sociales que Daniel Álvarez habría tomado la radical decisión de terminar su noviazgo con Daniel Arena luego de que él se besara con Adamari López en el programa de televisión en el que trabajan juntos. Aunque los colombianos no se han pronunciado al respecto, no han vuelto a compartir contenido juntos en redes sociales como antes tenían a sus fans acostumbrados. Ahora, los famosos vuelven a ser tema de conversación y es que se está diciendo que la costeña y ex señorita Colombia le envió puya al bumangués. Todo se dio cuando la presentadora Tatiana Franco publicó un extenso mensaje en su perfil de Instagram relacionado con sus experiencias amorosas agregando que había sido víctima de un engaño que la dejó rota. Allí, Daniela no dudó en comentar, mejor conocidos como narcisistas encubiertos. Palabras que rápidamente llamaron la atención de los internautas y que empezaron a especular que se estaría refiriendo a Daniel Arenas.